Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Y hoy chicos, estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends. Y amigos, venimos a hablar... Venimos a hablar de cositas que os van a molar bastante. O sea, se ha estado hablando mucho a lo largo de esta semana qué iba a pasar con el aniversario. Porque una vez finalizas el aniversario, ¿qué iba a pasar? ¿El juego se iba a morir? ¿Iban a tomarse algunas semanitas de descanso sin sacar nada? ¿O se iban a ponerse a tope? ¿O qué? Cuando la semana pasada llegó Bellito Blue, nos pusieron un comunicado donde nos decían que a partir de la siguiente semana íbamos a empezar ya con una nueva temática. Que el Legends no iba a parar. Que el Legends iba a seguir apostando todo lo que tiene para que el juego crezca más no poder. Así que... Amigos, acaba el aniversario. Olvidemos del aniversario. Gracias por este aniversario. Nos hemos pasado todos muy bien. Todo ha sido muy divertido. Personajes muy bonitos. Muchos cristales para todos. Todos hemos disfrutado. Algunos más, otros menos. Porque no todos hemos podido obtener los personajes que queríamos. Y otros hemos podido obtenerlos todos. Pero ha sido un buen aniversario. ¿Vale? Hemos tenido muchas cosas que hacer día a día. Creo que ha estado bastante entretenido. El mejor aniversario de todos, ¿no? Así que... El aniversario acaba. Gracias a todos por todo. Ahora vámonos con lo que viene después del aniversario. Y es que hoy nos han puesto ya una pequeña pista de qué puede ser lo que venga próximamente a Dragon Ball Legends, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué pista es y vosotros lo comentáis. ¡Uy! Es un globo de color verde. Se infla. Se infla mucho. ¿Qué pasa? Se infla mucho ese globo. ¿Y qué pasa? Va a petar el globo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y peta el globo! ¡No hagamos el tonto, va! ¡No hagamos el tonto, amigos! ¡No hagamos el tonto! Que yo creo que a todos nos podemos imaginar qué puede llegar a ser esto, ¿no? Es bastante obvio, ¿no? Es bastante obvio de que esto es una referencia a Cell. Cuando literalmente explosiona, Goku, bueno, llega y dice, chicos, gracias a todos, me lo llevo, que explote en otro sitio y a vosotros no os va a pasar nada, ¿no? Así que, amigos, tiene toda la pinta del mundo de que la próxima celebración va a ser Cell Saga. Hasta que yo no tuviese una pista de este estilo por parte de Dragon Ball Legends, yo no iba a hablar de ello, ¿vale? Yo no iba a hablar de ello porque no... Ya sabéis que a mí, amigos, hablar de cosas que no hay en el juego y tal, o que no te dan indicios de que pueda llegar a venir... No me gusta hablar porque... Os lo digo básicamente porque ayer en el directo que hicimos el otro día no parasteis de comentarme, Alex, ¿por qué no hablas acerca de la saga de Cell? Alex, ¿por qué no...? O en los vídeos, en los comentarios de los vídeos me ponéis, Alex, ¿por qué no hablas acerca de la saga de Cell? ¿Qué piensas que pueda llegar a venir? Alex, ¿cuál es el próximo lefe de la saga de Cell? ¿Piensas que va a llegar? Y yo, amigos, yo no lo sé si va a llegar a ser... La próxima celebración va a ser de Saga de Cell o no. Yo necesito una pistita o algo más de Dragon Ball Legends que nos pueda llegar a indicar esto. Porque es verdad que sí que hicieron el Zenkai a Cell, pero claro, estábamos en una celebración de Future. Que era el Trusen de Espada, Bellito Blue y bla, bla, bla. Y el Black Free to Play y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo podía llegar a entender que ese Cell representaba la saga de... Bueno, saga de futuro, ¿no? O sea, es un personaje de Future. Entonces yo no quería hablar de este tipo de cosas hasta que no fuese más claro. Y ahora ya podemos hablar más abiertamente de que la próxima saga va a ser la saga de Cell. Ya lo sabéis, amigos, yo soy una persona que hasta que no están las cosas en el juego, no hay indicios, no me gusta hablar. Y hacer predicciones así en plan súper locas de... Alex, esto, lo otro... Comentaros, chicos, esto va a venir de esto, lo otro y tal. No, no, hasta que no hayan indicios, no... No me gusta hacer ese tipo de cosas porque no me gusta engañaros. Para que luego me digáis, Alex, más engañado. Vas a decir que va a llegar esto y no ha llegado esto, ¿no? O sea, no me gusta hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahora sí que ya podemos hablar más abiertamente de esto. De que va a llegar Cell, ¿no? O eso es lo que parece, ¿no? De que va a llegar un Cell que explosiona. O quizás no es Cell el que explosiona, sino el Goku que era el que... Estaba ahí, ¿no? Un Goku instant Kamehameha, ¿no? O quizás el Zenkai al Goku instant Kamehameha. Vete tú a saber qué para llegar a ser, ¿no? Si vamos a la saga de Cell, no confundir la saga de Cell, amigos, con la saga de androides, ¿vale? Porque son dos sagas distintas. La saga de androides y la saga de Cell son dos sagas distintas, ¿vale? No confundamos una saga con otra, ¿vale? La androides la quitamos. Saga de Cell. Bueno, aquí ya veis, pues bueno, aquí hay muchos Cell segunda forma, Cell perfectos, Gohan Super Saiyan 2, Cell 3 de futuro, Cell primera forma, Gohan Super Saiyan 2, Super Trunks, el Goku instant Kamehameha, el Super Vegetta, Yamcha, el Tenzin Ham, Kuririn, el Gohan Chiquitín, los Cell Juniors, ¿no? Hay muchas cosas aquí que tenemos de Cell saga. Así que, ¿qué podría llegar a ser esto? ¿Qué nos podríamos llegar a imaginar con cositas que puedan llegar a venir de Cell saga? A ver, ya nos están comentando acerca del Goku instant Kamehameha, ¿vale? El Goku al menos, el que hace el Shunka Dino y se lleva a Cell, ¿vale? Nos están ya haciendo entrever que o es ese Goku o que pueda llegar a ser el Cell que explosione, ¿no? Y mata a todos, ¿no? O sea, podría ser una referencia de ese Cell rollo como personajes que tenemos en el juego, que son el Mayenta o el Tapión, que cuando mueren llega a algo, cosina a todo. Pues ese Cell podría ser lo mismo, ¿no? De que muera y diga, pues me inmolo y explosiona. Y hace daño a todos los aliados, ¿no? Podría llegar a ser algo así, ¿no? El Cell, si hablaríamos de un nuevo personaje o lo que sea. Vamos a hablar ya acerca de la saga en sí, ¿no? ¿Qué pensáis que puede llegar a ser todo? Pues yo creo que puede ser que llegue un LF super pedido por todos, que es el Super Vegetta LF. Yo creo que podría llegar a ser el LF de esta celebración. Junto a un Sparking secundario que sería Cell, que explosione ya hace daño a todos. Y también me gustaría que llegase el Super Trunks, ¿vale? Porque el Super Trunks creo que solo tenemos estos dos que son de hace 800 años. Así que también me gustaría que llegase un Super Trunks, ¿vale? Super Trunks con un Cell que explosiona y haga daño a todos y un Super Vegetta LF. Me gustaría eso. Y luego como Ultra yo creo que es... Es que es claro, amigos. Yo creo que no hay mejor Ultra de la saga de Cell que... Es que no hay mejor Ultra. Y creo que ya es un Ultra que se lo merece. Yo creo que es un Ultra que merecía ser Ultra antes que... Pues no lo sé. Que Broly o que Hit, ¿no? Porque es uno de los personajes más icónicos de la... Bueno, personaje... La situación, ¿no? Del Kamehameha, Sonfamil y tal. Creo que es una de las situaciones más icónicas de Dragon Ball Legends. De Dragon Ball Legends, ¿no? De Dragon Ball en general, ¿no? Así que yo creo que mejor que este... Nadie, ¿no? Para ahora mismo hablar de un Ultra. Yo creo que es el que más papeletas tiene de todos. De ser el Ultra. Quizás si no es el Ultra este, pues ¿quién podría llegar a ser? Pues un Cell. También podría llegar a ser Cell, el Ultra. Y si no, pues ya... No hay nadie más, ¿no? En verdad. A ver, podría llegar a ser un Ultra el Cell de la primera forma. Absorbiendo a la gente y tal, ¿no? Pero... No sé, yo creo que... Si hablamos de Ultra, el Ultra más... ¿Qué más papeletas tiene es Gohan? No es que no tiene más. Creo que no... Aquí hay poca discusión, ¿no? Con ello. Entonces... Yo creo que haya predicción sería un Super Vegetal F con un Super Trunks. Con un Cell que explosiona. Y un Ultra de Gohan Super Saiyan 2. ¿No? Podríamos hablar de esto. Recordemos que también tuvimos una celebración que era la de... Saga de Majin Buu. De la saga Majin Buu. Donde también llegó varios Zenkais. Platinos de Zenkais. El... El... ¿Cómo se llama? El LF. Y luego el Ultra, ¿no? Así que, pues... Probablemente también vuelva a suceder lo mismo. Así que... Este martes probablemente tendremos... Si no revives en Staff este martes... Probablemente tendremos... Zenkai. Y ese Zenkai ya nos despejaría muchas dudas de quién puede llegar a ser, ¿no? O personajes free to place también, ¿no? Que... Que también puede ser otra... Otra opción. Vosotros decirme, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué creéis? Que pueda llegar a ser... El personaje... Bueno, los personajes que puedan llegar a venir en esta celebración. Yo os comento lo del Super Vegetta. Porque Super Vegetta es un personaje que se llega pidiendo desde el tercer aniversario. Se lleva pidiendo desde el tercer aniversario de Super Vegetta. En el tercer aniversario llegó el Vegetta Mono, llegó el Evolution. El año pasado llegó el Trunks Super Saiyan. Así que yo creo que este año tiene que ser ya el año del Super Vegetta LF. Así que a ver qué sucederá. Bueno, vosotros me comentáis, ¿vale? Vosotros me comentáis qué pensáis que pueda llegar a ser. Y os lo digo. Yo pienso que Gohan Super Saiyan 2 será el Ultra y Super Vegetta será el LF. Pero vosotros me comentáis, ¿vale? Me escribís en los comentarios qué es lo que pensáis. Os abrís y... Y a ver qué pasará. Así que en poquitos días saldremos de dudas acerca de lo que irá llegando. Así que, chavales, gracias por ver este vídeo. Espero que os os toro, que peguéis ahí un pedazo de ahí como siempre. Y nos veremos ya, amigos, próximamente por aquí en un video de Dragon Ball Legends. Por todos mis amigos y... Chau, chau.